...de manera formal por parte del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza un destacamento militar al Ejército Dominicano que durante varios años utilizó el CESFRON. El destacamento, ubicado en el municipio de Pepillo, Salcedo, o sea Manzanillo, en Montecristi, fue entregado a las autoridades del Ejército para continuar con labores de vigilancia y seguridad de la zona del límite con República Dominicana y Haití. Estamos aquí en un acto formal recibiendo de manos del CESFRON las instalaciones que hasta ahora habían estado en manos de ellos para mantener la seguridad, la vigilancia de toda esta área tan importante donde, como dice uno de los amigos de la prensa, inicia la patria porque aquí está la pirámide número uno. En ese sentido, estamos recibiendo el destacamento. Este destacamento militar será remozado y adecuado por el Ejército y servirá como base del cerco y la patrulla fronteriza que funciona en esa zona.